Cariño, tu abuelo y Mehmet nos llamaron varias veces hoy. Deberíamos pasar por allá o se ofenderán. Pero cariño, prepara esta cena para comer en casa. Bueno querida, no hoy, pero vamos pronto. Ah, mira, me encanta la comida casera. ¿Qué es esto? Huele a carne, ¿verdad? Vi la receta en internet, para una noche especial. ¿Señor Gokhan? Conozca la comida gitana. Bajar, ¿estás segura que se cocina así? ¿No se supone que es en pedazos pequeños? ¿No decía que debías cortarlos en pedazos pequeños? Sí, pero pensé que sería mejor cortarlo después de cocinarlo. De todos modos no me he atrevido a probarlo. Salud. Bajar, dime, ¿cuánta pimienta le pusiste? Una cucharada, eso decía. ¿Cucharada grande o cucharada pequeña? Ay, si lo sé, la cocina no es lo mío. No seas así, deja de reírte. Ya no te rías. Vamos, comamos afuera. Lo siento mucho, Gokhan, perdóname. ¿Señorita Bajar? Soy la peor novia del mundo, debí cocinar usando mi instinto, lo sabía. Jamás seré una buena dueña de casa, no sirvo para estas cosas, lo admiro. Sí. Tienes razón, pero tengo que decirte que eres una mujer maravillosa. ¿Mi mujer maravillosa? Bueno, bueno, bueno... ¡Mmm!